Locos, viejos, alojados en el barrio, siempre paniqueados, alucinados La gente me critica por llevar esta vida así Lo que ellos no saben que a mi me vale verga lo que digan de mi Sigo pa' tenerla con todos mis comisos, criticas lado para un lado, nunca me importado Sigo mi vida de loco, loco se lo canto Sigo en desfares con todos mis canales de la guerrilla, perla en la amarilla Que ya creo que sea mía, se ticando volando, para el grifo seguirá sonando Ya sabes donde ando, pa' que andas preguntando, lo que ando Con toda la banda, de estilo malandro En las calles no me quitaría, porque aquí vine a encontrarte maría Consejos malos no la escucharía, aunque sé que un día puedo terminar preso Encerrado en el seso, sin ningún peso Pero antes que pase eso, me pongo bien lucha Y seguiré la lucha con mi vida, lo que hago que mando maría Y que no se acerque la ley, porque este vaso se los va a joder Fumo y empiezo a toser y toser, porque esta hierba está bien chida Así es mi vida, ando de alocado, alocado y alocado Con mis burbis del barrio me la paso alocado Con un gallo y una guama a mi lado, que ya ando mareado Y mis ojos se me están cerrando, como vieja voy a seguir pisteando Llego la mañana, me pego la pinche cruda Le doy un toque, se me quito la amargura De nuevo me encuentro en la lona Pues ya sabe cuál es el estado Sigo de marihuana, de emborrachado, de alocado Alocado, alocado, ando por todas partes Conoce primero mi barrio, antes de que cantes Le fumo, le fumo hasta quedar bien fumigado Del avión elevado, las drogas no he dejado Fumar no es malo, ya que todo el mundo lo hace Gaele mi homie a la verga con lo que pase Soy un cabrón, y sin andar drogado Lo que canto es lo que vivo, y no es en vano Loco alocado, loco bien prendido Loco avionado, que ya se puso chido Me alucina, si la fumo Me pone loco, de pinche humo De pinche humo Lico ferro Locos, viejos alojados en el barrio Siempre paniqueados, alucinados La gente me critica por llevar esta vida así Lo que ellos no saben que a mi me vale verga lo que digan de mi Si yo panera con todos mis comis Si es que digas lado, para un lado Nunca me importa Sigo mi vida de loco, loco sea lo canto Sigo mi vida de loco, loco sea lo canto Sigo mi vida de loco, loco sea lo canto Sigo mi vida de loco, loco sea lo canto Sigo mi vida de loco, loco sea lo canto